Lo más importante a la hora de elegir un plan de pensiones es saber cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir. Tenemos un universo de elección enorme, desde los fondos de renta fija, que son muy conservadores, hasta los garantizados, que lo son aún más, o, si queremos asumir más riesgos, los de renta variable. Lo más importante es tener un buen asesoramiento, saber exactamente lo que queremos y elegir en función de nuestra edad. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una inversión que se hace a muy largo plazo, 25, 30 o 35 años, y que puede ir cambiando durante toda la vida. Uno de los aspectos fundamentales en los planes de pensiones es el precio. Es muy importante analizar cuánto nos cobran las gestoras por nuestros productos, fundamentalmente en los de renta fija, porque los tipos de interés están muy bajos, las rentabilidades son muy pobres y es muy posible que las comisiones se coman gran parte de ese rendimiento. Muy importante leer la letra pequeña y no equivocarnos con la elección porque nos estamos jugando nuestro bienestar futuro. Otra de las máximas en planes de pensiones es que no hay ninguna obligación de poner todos los huevos en el mismo cesto. Podemos elegir entre varios planes de pensiones. ¿Qué conseguiremos con eso? Diversificar. Y que si, coyunturalmente, un fondo nos va mal porque determinados activos están sufriendo en los mercados, lo podemos compensar con las ganancias que obtenemos en otro. Esta estrategia da muchísima más profundidad a las carteras. Cambiar de fondo de pensiones es muy sencillo. No hay ningún tipo de penalización fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento durante la vida de nuestro plan de pensiones podemos cambiar de uno a otro sin ningún tipo de peajes. Si nuestro fondo va mal, si no nos gustan nuestros gestores, si vemos que las rentabilidades son muy inferiores a lo que esperábamos, la mejor decisión es cambiar. Y cuanto antes mejor, porque el coste de oportunidad puede ser muy alto. Mejor cambiar a tiempo que empeñarse en mantenerse en un fondo que no cumple expectativas. Hay que tener mucho cuidado con las ofertas que nos hacen las gestoras de planes de pensiones, sobre todo a final de año. Están ofreciendo, sobre todo, regalos en efectivo a aquellas personas que traspasan de un plan a otro sus ahorros. Pero hay que tener mucho cuidado. Normalmente, este tipo de ganchos son pan para hoy y hambre para mañana. Lo que importa es que los productos sean rentables. Hay que tener en cuenta que, a cambio de esos regalos, las gestoras nos exigen unos periodos de permanencia que pueden llegar hasta los cinco años. Si el plan es malo, nos podemos quedar enganchados durante mucho tiempo y perder un tiempo precioso para nuestro ahorro. No hay que dejarse llevar por las rentabilidades de un plan de pensiones en un plazo muy corto. Por ejemplo, tres meses, seis meses o un año. Porque esa rentabilidad puede obedecer a un golpe de suerte. Lo que importa es que los fondos, la rentabilidad, los rendimientos, sean consistentes en plazos largos de tiempo. Normalmente hay que analizar esos fondos a partir de los cinco años. Ahí vemos los que son capaces de aguantar mejor los periodos de depresión en los mercados y también los que saben coger mejor la ola de las rentabilidades cuando vienen bien dadas. Hay estadísticas oficiales de la patronal Inverco donde se puede analizar con todo detalle la evolución de los planes de pensiones.